Bueno, este día nos tiene también acá, como base de una agenda, hablar precisamente en el contexto de cómo el énfasis que se le quiere dar ahora al tema del medio ambiente, que reviste de mucha preocupación por todos estos cambios que hemos tenido últimamente, ¿no? Sí, y digamos que al terminar el primer periodo del presidente Bukele, yo dijera que tenemos tres ministerios que no han pasado grado. Uno es el Ministerio del Medio Ambiente, otro es el Ministerio de Agricultura y otro es el Ministerio de Educación. Y los demás, digamos que es obvio que han hecho bastante buen trabajo y esperaría que haya cambios en esa dirección del nuevo gabinete. ¿Cuál es el reto que hay en materia medioambiental para sanar un poco el ciclo y entrar en esa dimensión? Porque quiero hablar de la agricultura, que tiene que ver mucho. Sí, sí, es que todo está conectado. La crisis del sector agrícola se ve agravada por el cambio climático, o el cambio climático, o... Sí, definitivamente. Fíjese que uno de los problemas críticos que tenemos es la crisis hídrica. que se dijo desde hace ratos que la próxima guerra en El Salvador no iba a ser por tenencia de la tierra, sino por el acceso al agua. Y eso ya no está creando conflictos a nivel nacional. Creería yo que con la ley del agua, nueva ley del agua, y la creación de la instancia que se llama ASA, Autoridad del Agua, Autoridad Salvadoreña del Agua, nos ayude, nos contribuye a tomar medidas más drásticas sobre el asunto del agua, que está directamente conectado con el problema de la deforestación, que está directamente conectado con el avance de la frontera agrícola. O sea, en el Cerro de Guasapa tenemos un serio problema porque la frontera agrícola sigue subiendo. en el volcán, y por lo tanto nos va a crear problemas de agua en los pozos de los valles. Entonces, creería yo que la intervención rápida de ASA en estas zonas críticas sería súper importante. ¿Cuáles son, digamos, los aspectos puntuales que podríamos tomar como referencia para poder comenzar a establecer política y resarcir el tema del medio ambiente en el país? Partamos de que tenemos tierras, sí. ¿A qué las dedicamos? Partamos de que tenemos suficientes recursos, si queremos verlos humanos, para poder establecer un programa escolar de reforestación, como yo recuerdo que en mis tiempos se hacía, cuando uno estaba en la escuela. Ok. Yo vengo de escuela pública. Gracias por traer ese punto. Fíjese que creo que si bien necesitamos hacer ajustes a las políticas, tenemos suficientes leyes y buenas leyes. El problema de quién les aplica. Como le comento al nuevo jefe de la PNC para ese municipio, mire, aquí el problema es que el Estado no ha estado. Y necesitamos sencillamente que se aplique la ley. La ley está ahí. La ley la tenemos. Yo creería que tenemos una buena ley de medio ambiente, pero está mucho en papel. No se ejecuta. No se aterriza. Entonces, pensaría que habría que poner énfasis en cómo se ejecutan esas leyes. Pero leyes que prohíban o incentiven o... Porque aquí hay una disyuntiva alrededor de todo esto, ¿no? Por un lado, se está haciendo una especie de emular reforestaciones, pero por otro lado, se están dando permisos para construcciones y, por consecuencia, también contaminaciones de ríos. De hecho, nosotros, a través de nuestro canal verde, que es Canal 19, hemos hecho énfasis sobre los niveles de contaminación que ocurren a partir de esa indiscriminada forma de autorizar o de no supervisar o vigilar, ¿verdad?, o fiscalizar aquellas, digamos, empresas que en algún momento contaminen. Ernesto, en los últimos 25 años, creo que yo he ayudado a sembrar unos dos millones de árboles. Y la pregunta es, de esos dos millones de árboles, ¿cuántos viven? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos se mantienen? ¿Cuántos se mantienen? Y entonces, para quienes van a sembrar árboles este día, tiro la pregunta. No solo es un problema de sembrar, es de garantizar que ese árbol crezca. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se hace en el pasado es sembrar árboles por razones políticas, pero vaya a ver un año después, ¿qué hay de eso en el terreno? Hay muy poco. Entonces, mi sugerencia... Ok, su llamado puntual para cerrar el ciclo y entramos a agricultura. Es que lo hagamos en serio. Si nos vamos a poner en serio, hagámoslo en serio, hagámoslo bien. ¿Qué es lo que se llama agricultura? Es el tema que también era el énfasis que hacíamos precisamente con la introducción del programa y veíamos que precisamente era uno de los grandes, llamemos, desafíos que se tienen, si lo vemos desde el punto de vista de cómo en los últimos años, hemos tenido, en los últimos cinco años del ejercicio, hemos tenido mucha inestabilidad en ello, ¿no? Veamos un poco en términos ilustrativos los funcionarios que hay en Estado. Pero bueno, sus impresiones. Ernesto, permíteme referirme al discurso del presidente Bukele el sábado pasado y continuar con lo que dijo de las enfermedades. Una de las enfermedades del cual poco se conoce es la firma del Tratado de Libre Comercio en mil, creo que el 20-22. Ese Tratado de Libre Comercio prácticamente fue el inicio de matar la agricultura en El Salvador. Producir una libra de maíz en El Salvador cuesta cinco veces más que producir una libra de maíz en Iowa. Entonces, el Tratado desbalanceó las relaciones agrícolas entre los Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana. Esa enfermedad que viene de allí, la gente poco lo conoce porque fíjense que en El Salvador se acordó ese tratado a las dos de la mañana. La gente no lo supo. Pero no solo aquí, también en los Estados Unidos, donde trabajamos, caldíamos para tratar de humanizar el Tratado de Libre Comercio. También se aprobó el Tratado a las dos de la mañana. Recuerdo que el presidente Bush, hijo, y el vicepresidente Cheney se fueron a hacer el cabildo al Congreso de los Estados Unidos para que el tratado pasara. Entonces, nos dejó, El Salvador comenzó a abandonar la agricultura y a dedicarse a la maquila, por ejemplo. Entonces, desde allí viene una enfermedad. Y la otra enfermedad es que el Ministerio de Agricultura no ha representado a los productores, ha representado a los importadores de alimentos. Hablamos un poco el énfasis de la necesidad de establecer una política coherente en materia también agrícola, que creo que es fundamental. Y mantenernos sobre esa línea de que viene siendo como quizás la parte más enfática, la que muchos hoy en día, a raíz de incremento de precios en los productos básicos, la necesidad de poder escuchar y apoyar al productor agrícola, cambiar ese modelo que nos implementaron desde hace 30, 40 años, ¿verdad? Para el desmontaje de todo el aparato agrícola y volvernos más importadores que productores. Entonces, creo que esos son los énfasis de los cuales puedo resumir de lo que usted decía en su ponencia anterior, doctor. Decía yo que para resolver esto se necesita voluntad política. Voluntad política. Así como se resolvió el problema o está por resolverse el problema de la seguridad pública, necesitamos voluntad política para resolver el problema de la seguridad ciudadana. ¿Y qué quiero decir por eso? ¿Son iguales? No. La seguridad pública es la policía, la Fuerza Armada, es el CAN, pero la seguridad ciudadana es el empleo. La seguridad ciudadana es la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana es la seguridad de vivienda, de la educación. Si no resolvemos el problema de la seguridad ciudadana, el problema de la seguridad pública se nos va a revertir. O sea, lo que se ha ganado se va a perder. Entonces, necesitamos darle prioridad a la parte de la seguridad ciudadana. Que digo, no son iguales. Entonces, podemos resolver el asunto agrícola si necesitamos el mensaje claro del señor presidente. Que nos diga, aquí le va un ministro de alto voltaje con doctorado en agricultura que sepa del asunto. Pero fíjense que nos mandan un experto en computación como ministro de agricultura y uno dice que... Creería yo que si... tal vez la experiencia a la que se refiere, ¿no? No, no solo experiencia. O sea, el tener a alguien que sepa lo que está haciendo. Que sepa lo que está haciendo desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista de tener las cualificaciones para ese puesto. Entonces, cuando usted anunciaba ahí los avances en el gabinete, qué bueno. Entonces, ¿por dónde va a ir la cosa? Nos lo va a decir a quién asigna como ministro de agricultura. Y el primer paso, señor ministro de agricultura, a quien venga, es establecer políticas agropecuarias. No, el Treviño creo que ha estado insistiendo en ese punto, que los ganaderos han estado insistiendo en ese punto de tener políticas agropecuarias. No existe, no existe. Entonces, bueno, fue interesante que el señor arzobispo de San Salvador en su intervención... La intervención habló de la importancia de la seguridad alimentaria. Yo dije, amén. En esa dirección tenemos que ir. Es parte de la seguridad. La pregunta es, ¿por qué la clase dominante de El Salvador no le ha apostado a la educación? Necesitamos... Bueno, mi interpretación es porque, ¿para qué voy a invertir en educación de un pueblo, si de todas maneras se vienen a cortar uvas a California? ¿Para qué? No los necesito, tengo demasiado. Pero si nos replanteamos, decir, no, 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 no. Vamos a trabajar en la economía y para eso necesitamos cualificar nuestra gente. Nuestro petróleo no es el turismo. Nuestro petróleo es nuestra gente. Apostémosle a nuestra gente. Apostémosle a la formación de cerebros. Apostémosle a que desde el principio la educación de los niños es fundamental. Porque cuando llega... Alguien lo decía, creo que el doctor Nieto también lo decía ayer. Cuando llega a la universidad, ¿sabe qué tipo de bachilleros recibimos? Nosotros recibimos bachilleros que no tienen la capacidad de escribir una carta bien hecha. Yo creería que como país quedamos muy bien a partir de la toma de posesión del segundo periodo del presidente Bukele. ¿Sí? ¿Hemos quedado bien? Yo creería que sí en términos de imagen internacional. No hay ningún país en el mundo que diga que no reconozca este gobierno. No hay ninguno. Por el contrario, ayer me decía que hubieron 80 delegaciones internacionales y eso es un espaldarazo a la administración. Lo cual significa una buena aceptación, pero también la oportunidad de hacer buena gestión. De que esos países que reconocen a El Salvador, que esas distintas instituciones que nos acompañaron, también nos acompañan en la reconstrucción económica de este país. En la reconstrucción económica. Yo tuve un profesor que se llamaba el padre Yacuría en la UCA, que decía que la democracia es poner papeles en unas cajas, pero también tener pan en las cajas, pero no en tener pan en la boca. ¿Cómo está el país? Bueno, en este momento estamos ya, digamos, entrando a una nueva etapa, a un segundo mandato del presidente Bukele, caracterizado por su estilo de gobernar que siempre sorprende a propios extraños. Hacer un poco de remembranza en la primera investidura como presidente, hablo del término medicina amarga, lo cual preocupó a un buen sector de la población y por supuesto que también la oposición política lo utilizó como para tratar de infundir miedo en la población. Sin embargo, esa medicina amarga ahora la entendemos cinco años después, que fue la aplicación, digamos, de la medicina amarga para la delincuencia del país. ¿Por qué razón? Porque en este momento hemos logrado recuperar lo que nosotros llamaríamos la libertad ambulatoria. El pequeño comerciante ya puede invertir, ya no lo que pagaba en renta lo está invirtiendo en sus pequeños negocios. Estamos viendo la marca país que ha abierto para que la inversión extranjera venga a El Salvador y hay muchos inversionistas extranjeros, hermanos de la diáspora que también están viniendo a hacer sus inversiones y por supuesto los locales que están reorientando sus inversiones locales. Entonces, ese es un primer momento, pero en un segundo momento estamos hablando de una segunda etapa de la medicina amarga, que eso fue como el plus del discurso presidencial, en el cual también, de igual manera, como hace cinco años la oposición ya está tratando de hacer, digamos, algunas valoraciones, tratando de infundir temor en la población, pero también hay que estar conscientes de que hay países en el mundo de que también vivieron estas mismas experiencias y fue necesario en un momento dado apretarse todo el cincho para poder salir adelante cinco años después, podríamos decir. ¿Cómo interpretar este énfasis relacionado, emulando precisamente el tratamiento de una enfermedad cancerígena y que requiere precisamente de un proceso que de alguna manera lo lleve a ser efectivo para poder de alguna manera sanar por completo? Bueno, lo que sucede es lo siguiente, nosotros tenemos que ver el aspecto cultural y el aspecto estructural o histórico. Históricamente hablando, hemos sido un país con muchas falencias, con muchas dificultades, un país violento, estructuralmente hablando, así ha sido, desde que llegaron los españoles, eso nos caracterizó, sin embargo, ha llegado el momento de romper paradigmas y decir el Salvador para poder desarrollarse, para poder progresar, tiene que abandonar o tiene que curarse de estos males. Uno de ellos fue la herencia que nos quedó del conflicto armado, que fue el tema de las maras o pandillas, que no fue tratado como debería ser, sino que se usaron el plan Mano Dura, Super Mano Dura y todas aquellas políticas fallidas que implementó tanto ARENA como el FMLN. Lo cual, en gran medida, generó, digamos, gastos al país, porque también hubo desvíos de fondos, según casos ya judicializados, donde muchos de los dineros del pecunio del salvadoreño fueron a parar a manos de pandillas, como parte de aquellos oscuros pactos. Entonces, lo que requiere en este momento, sí, en efecto, apretarse todo el cincho, pero también conociendo, digamos, la forma de hacer política del presidente Bukele, me imagino, y tratando de extraer y de leer lo que él ha dicho, es que es muy probable, es muy probable que haya, digamos, incremento de impuestos, pero no estamos hablando de un incremento de impuestos desmedidos. Digo, estoy atreviéndome a leer entre líneas, porque es algo que también los organismos multilaterales le han exigido al país para poder, digamos, seguir siendo sujeto de créditos para poder mantener y desarrollar, digamos, la parte gubernamental. Entonces, yo más bien creo de que sí van a haber, digamos, algunos cambios, pero yo también creo también en algún planteamiento que el presidente más de alguna vez lo ha dicho, y es el tema de la justicia tributaria, que pague más el que tiene más ingresos y que pague menos el que tiene menos ingresos. Creo que en esa lógica pudiera poder entenderse. ¿Es para sentirse, digamos, esperanzados para resolver el tema económico o también un poco preocupados con esto de la medicina amarga? No, yo creo de que el tema de la medicina amarga, sí, yo he estado leyendo, digamos, a voces opuestas al gobierno, que es bueno leerlas. Ellos están tratando de infundir temor a la población y con los impuestos y va a pasar esto y lo otro y que la canasta básica. Nosotros toda la vida hemos tenido esas dificultades. Es un país resiliente, siempre hemos salido adelante. Lo que sucede es que en este momento es crítico porque la lectura que el presidente ha hecho ya no es la delincuencia, que según datos oficiales está resuelta en un 97%. Está en la fase 9 del plan control territorial y estamos en la fase de extracción, es decir, sacando a los últimos que andan por ahí. Ahora bien, el tema de la reconversión económica del país tiene mucho que ver, primero con la imagen, que el primer problema ya se resolvió, el cáncer de la delincuencia. Ahora vamos a la parte de la economía y eso yo lo escribí hace unos meses, que la segunda etapa tenía que ir orientada a la recuperación económica de todos los sectores productivos del país. Entonces, yo creo que a estas alturas ya el presidente tiene bien claro para dónde va el país. Ya hay, digamos, lineamientos muy precisos. De hecho, ya hay incluso los primeros nombramientos que se anunciaron hoy en la mañana van en esa vía. Muchos se preguntan y están a la expectativa de ver la conformación de estos gabinetes que de alguna manera generen precisamente esa garantía que todo el mundo espera para saber que sean efectivas las decisiones que se tomen, ¿no? Bueno, aquí hay que decir lo siguiente, hay que ser claros que no existe un gobierno perfecto, no existe, porque no es lo mismo la visión que el presidente tiene de cómo resolver los problemas del país a cómo le entiende el ministro X o Y, Z, ¿no? Entonces, ahí es donde se ha podido evidenciar, digamos, algunos, tal vez algunos desajustes, algunos de esos aciertos, pero precisamente por eso el presidente de la República como mandatario y jefe de gabinete, pues él tiene que hacer los ajustes pertinentes y respectivos a efecto de que esa visión del país no se pierda. En el, digamos, el periodo que acaba de finalizar, sí se pudo evaluar, desde mi lógica, muy bueno el trabajo de seguridad pública, defensa, obras públicas, salud. Vimos ahí muy fuerte el trabajo, pero también hubo carteras de Estado que como que quedaron un poco a deber y ahí es donde el presidente tiene que hacer los ajustes respectivos, como usted decía, revisando los perfiles que encajen perfectamente a la visión del país que se está fomentando en ese momento. Entonces, yo creo de que lo importante en ese momento es, en el área económica, en el gabinete económico, buscar las mejores piezas, que sean las que realmente entiendan cuál es la lógica del presidente, cuál es la lógica del país, porque de eso va a depender, digamos, la efectividad de las medidas anunciadas por el presidente, que aclaremos de que no él no se comprometió con cifras, sino con acciones. Entonces, es importante recalcarlo, porque ya se escucharon, por lo menos hoy en la mañana yo venía escuchando la radio y ya se nombran, se mencionaron algunas personas que van a algunas dependencias que tienen que ver con el aspecto puramente económico. Entonces, lo importante de todo esto es que se tiene un presidente que realmente está buscando garantizarle a la población, digamos, los mejores resultados con el menor costo posible. Eso yo creo que está a la vista de todos. El romper un paradigma de una forma de ser política es lo que ha generado, digamos, la debacle política de tanto de Arena como del FMLN, porque ese era el modo viviendo que ellos tenían en esa época. Están otros actores que representan también una base fundamental para lograr esos objetivos, Mauricio. El tema, el estamento político o legislativo, el estamento judicial, que hablamos de seguridad jurídica, y por supuesto también la economía localista. ¿Cuál es la economía localista? La municipal. Exacto. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, yo creo que conociendo la forma de llevar el país, creo que es un hecho inédito el hecho de tener, digamos, alineadas las estrellas. Tenemos acá un ejecutivo, un legislativo y un judicial, todos ellos trabajando al unísono, cantando, digamos, la misma canción, y eso ha permitido celeridad en los distintos procesos que se han llevado. Es decir, la gente ha criticado, dice, bueno, es que la asamblea solamente le llevan las iniciativas y las aprueban. Lo que sucede es que antes, cuando yo estuve en la asamblea, lo que decía es que yo, diputado, como tenía iniciativa de ley, veía un problema, lo traducía en piezas, yo las escribía y yo las presentaba. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que muchas veces, digamos, eran contravenidas disposiciones o políticas propias del ejecutivo y algunas de ellas eran mandadas al archivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? Que ahora primero se analiza la situación desde el ejecutivo, que el ejecutivo sabe qué es lo que necesita para el país, se la traslada a la asamblea legislativa, y la asamblea legislativa obviamente las aprueba, porque ya hay una, digamos, una coordinación entre poderes de Estado. En este caso, la Corte Suprema de Justicia no ha tenido mayor trabajo de estar declarando inconstitucionalidades, porque todas las situaciones han estado, digamos, debidamente coordinadas. Ahora, respecto al tema de cómo se va a manejar el país, digamos, con el nuevo estamento político, hay que tomar en cuenta, en primer lugar, la reducción de diputados, que se eliminan 24, que esos entraron con desfaula, ya por la firma de los acuerdos de paz, ya, digamos, derogada. El tema de las municipalidades, se le da, digamos, reducción a 44 municipios y sus respectivos distritos, porque se derogó antes la ley del FODES, y la ley del FODES, todos sabemos que se prostituyó en el tiempo. No nació, el FODES no nació con malas intenciones, nació muy bien estructurado para descentralizar los fondos de las alcaldías. Lamentablemente en el tiempo se prostituyó, y yo puedo decirlo, a mí me daba lástima, cada fin de año llegaban a la asamblea de parte de Comúres, a solicitar que un porcentaje del FODES fuera destinado para pagar planillas de diciembre, todo lo que, hasta las canastas, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo importante de esto es que estamos viendo un gobierno que está utilizando procesos de celeridad, erradicando, digamos, en gran medida los procesos burocráticos, a fin de llevar, digamos, los proyectos a la gente. Santana, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, teníamos ahí un atascamiento en el rondel de Unicaez, fue derogando el FODES, entra a la DOM, y se ejecuta en plazo de un año, eso ya es un hecho... Sin tanto trámite. Sin tanto trámite, y eso le ha llevado, digamos, bienestar a toda la población. Ahora, viendo al Ejecutivo, yo tengo una ligera impresión, la gente está despectante y toda la comunidad jurídica y todos los medios de comunicación pendientes de cómo va el presidente a nombrar a los nuevos funcionarios, porque existe esa expectativa. Yo me atrevería a pensar que así como se redujo de 20 comisiones a 8 en la Asamblea Legislativa, es muy probable que se reduzca los 17 ministerios a una cantidad menor, es probable.